ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie todo por amor no olvides darle me gusta a nuestro vídeo mientras la tensión entre o y cuyo usen aumenta se embusca entretenimiento en su lecho de enfermo conmocionada por las duras palabras de usen o y q se ve acelerando el compromiso con sen por despecho por otro lado ruya que descubre que el hombre que su hermano conoció en izmires o usen toma medidas para proteger a o y q sin embargo el primer intento de protección de ruya resultará en un accidente menor cerrin que tiene que tolerar a canen por la felicidad de su hija pierde la paciencia cuando canen vuelve a robar la historia de la herencia de su padre sin embargo cerrin no sabe que canen tiene una carta de triunfo más grande cuando sem se torce el pie la mansión de 15 y vuelve a estar activa mientras la tensión entre o y cuyo usen aumenta se embusca entretenimiento en su lecho de enfermo ahora todos están acorralados mientras tanto hoy cuyo usen que constantemente intentan escapar el uno del otro se ven obligados a unirse en cada oportunidad incapaz de soportarlo más o usen decide confesarle todo a sem al enterarse de esto ruya toma a mete y o y q y va tras o usen podrá o y q que teme que todo el mundo se desmorone detener a o usen o y q que inesperadamente ve a usen como el hermanastro de sem no sabe qué hacer mientras tanto la violencia de la lucha entre familias se convierte en una oportunidad para o y q se pospone la ceremonia de solicitud sin embargo el sem no tiene intención de aceptar esta situación haga lo que haga se casará con o y culo antes posible si bien o usen no puede superar la conmoción de ver a o y q como la prometida de su hermano se conmueve cuando descubre que sem nunca había engañado a o y q para usen que buscaba a quien culpar de su ira las flechas se dirigieron hacia o y q canen decide redistribuir las tarjetas para la felicidad de su hijo se me invita a los axo y a cenar a su casa la comida será tensa para ambas partes mientras tanto ruya sintiendo el dolor de o y q comienza a investigar al hombre que o y q besó en izmir por el bien de la felicidad de su hermano hará todo lo que pueda para encontrar a ese hombre y enfrentarse a o y q la primera persona de la que recibirá ayuda es el doctor del amor mete mete y ruya se infiltran en el hotel para encontrar la lista de clientes sin embargo el plan no saldrá como querían y el dúo se meterá en muchos problemas mientras todo esto sucede cerrin comienza a sentir rencor contra canen a quien ve después de muchos años canen no tiene intención de dejar que su padre gane más dinero robando sus historias sin embargo será difícil partir sin encontrar ninguna evidencia oficial ferrin y cerrin deberán unir fuerzas mientras se acerca o y q con el sobre que contiene el nombre y apellido del hombre de izmir en el sueño o usen que no puede soportar la feliz vista que ve frente a él encuentra la solución para presionar a o y q o usen ha tomado su decisión o y q dejará sem lo antes posible sin embargo la decisión que tome o y q ante la amenaza de o usen causará mucha confusión lo único que espera de la vida es cerrin quien es la felicidad de sus hijos le contó a todo el vecindario la noticia de que su hija mediana o y q se iba a casar o y q que regresó de su viaje una semana antes para sorprender a sem dejó a sem llorando cuando supo que había sido engañada los caminos de o y q y usen se entrelazaron cuando subieron a la azotea de un hotel para deshacerse de su anillo de compromiso este extraño un hombre que nunca había conocido curó milagrosamente el peor día de o y q se agradecieron los románticos momentos donde la pareja pasó tiempo junta y se acercaron en la playa cuando sem convenció a o y q de que no la estaba engañando o y q regresó a estambul para casarse con sem mientras cerrin pensaba que nadie podría arruinar su felicidad el día de pedir una niña encontró a su eterno enemigo canen el mayor apoyo de o y q que no pudo deshacerse del remordimiento que sentía por sus experiencias con usen fue su hermana ruya sem y o y q que decidieron caminar juntos a pesar de la oposición de sus madres se encontraron con una gran sorpresa hoy q encuentra a usen frente a él y sem dice hermano bienvenido la escena final en la que quedó asombrado por sus palabras mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla una madre devota cerrin y maz ella dedicó su vida a sus hijos lo único que espera de la vida es la felicidad de sus hijos ha perdido la esperanza de que su hija mayor ruya se case su hijo menor ser quien todavía está en la escuela secundaria y su hija mediana o y q está en el extranjero y trabajando mientras que cerrin nunca esperó para ver el éxito de sus hijos en el corto plazo o y q dice que su novio le ha propuesto matrimonio y que el mundo está para cerrin mientras o y q cuenta los días para presentar a su familia a su amante a quien conoció en el extranjero cerrin que recibió la noticia de su matrimonio no se queda de brazos cruzados casar a una chica no es fácil por supuesto hay preparativos y ceremonia de jena para este trabajo mientras cerrin anuncia a amigos y enemigos que su hija se va a casar para fastidiar a todos o y q que regresa de su viaje una semana antes para dar una sorpresa es quien se encuentra con la verdadera sorpresa su única hermana ruya corre para ayudar a o y q cuyo corazón está destrozado pero es imposible detener a cerrin mientras las cosas están a punto de volverse locas en estambul el camino de o y q se cruza con el de us en en izmir este extraño un hombre al que nunca ha conocido cura el peor día de o y q de una manera increíble entonces la vida vuelve a echarle la mano a o y q y ella regresa a estambul para casarse con sem tal como su madre esperaba que lo hiciera se acerca el día de pedir una niña mientras cerrin piensa que nadie puede arruinar su felicidad encuentra a su eterno enemigo canen mientras la historia huye del amor cae perdidamente en medio de los problemas mientras los acontecimientos continúan la misma frase está en boca de todos buena suerte para nosotros la vida es lo que te pasa mientras haces planes esta frase me parece un breve resumen de la vida y el universo los seres humanos sueñamos hacemos planes esperamos constantemente en esta vida que vivimos sin saber no mañana sino cinco minutos después para luego esperar a que se haga realidad esta es la regla de oro de la vida un querido amigo mío dijo que la verdadera felicidad no viene gratis primero hay que probarla la vida perdura con experiencias pero cuánto tiempo seguirá así cuántas veces puede ser puesta a prueba una persona cuántas veces puede llegar al borde del precipicio y apenas aferrarse a la vida nuestro vídeo de todo por amor terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós